Yo no veo nada Verdad... Ya regresiste como? Si Está lo mismo ser el director de Adior Canal Y yo puedo cruzar cuando quiera Se me olvidó hacer algo Pero esto es para yo nada Ah, ya sé que esta es en las... Compártelo Si porque así el Jonathan ve directamente lo que tu haces si no el delay del streaming Ya, ahí si Ya El director creativo se va Uuuuuuuuuuuu Cheidor Chequeríamos Nada de traidor aquí si el programa es de ustedes Entonces Bienvenidos Chey invitado Bienvenidos A este capitulo de telegrabas con Conmigo Yo soy un fantasma Nuestra voz en off Detrás de las cámaras Yo Su servidor Solo por esta semana Y al aproximado regreso Su servidor Rocket Mi nuevo Psychic Porque acabo de subir de Psychic A Superhéroe Ahora soy... Sigmo Nightwing Sigmo Ya no soy un Robin Ahora yo soy el Robin de turno Ahora tu eres mi Robin Eres el Robin Achillita Entonces Vamos a ir Esperando que llegue un poco la gente Si Conversemos ¿Cómo han estado chicos? Yo estaba muy bien ¿Bien? Hace poco vi el trailer de La nueva de Spiderman ¿Lo viste? Está muy bueno Muy 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 bueno Y... Siento que da como cierto spoiler De lo que puede pasar O lo que ya pasó Teóricamente Lo que va a pasar Porque... ¿Está ubicado antes? O después de... Después Después Entonces sabemos De que Spiderman está dibujando O sea Sabemos que Spiderman está con depresión Y no quiere usar el traje Eso ya te dice que a alguna figura o algo le pasó Mira te están elogiando A Leon Gracias chicos Basta Pero... Como no estoy ahí Me voy a decir la mitad de tus palabras No es que... Esta vez fue literal Es más... El más sensual del equipo Lejos Estás lejos Sí Claro... Entre más lejos estoy Más sensual soy Está la cosa Literalmente eres el más sensual De lejos ¿Viste? Pues es... Una pequeña... Y... ¿Qué otras noticias hemos visto? Viene la segunda temporada de Chira A ellos que no la hayan visto Oh la verdad que no he visto la primera No hay visto la primera Y ya viene la segunda Se me había olvidado Mal está También... De superhéroes Segunda temporada de... Juan Punch Man Con menor calidad Por lo que vi Ya lo hace Marcos Oh... ¿Afectará grandemente como la gente cree? Dicen que sí No creo No creo que vaya mucho en ese sentido Yo he escuchado... Rumores de... Ayuda Ayúdame Otra noticia Ya está el número 1000 De Batman Para que lo lean Y se viene el arco de Arkham 9 En... En el... En el... Este juego que se hizo muy famoso En su tiempo Asylum Y se llama Arkham Oh yo tengo una noticia ¿Qué? Jordan Para el Death by Daylight Van alagar A Ash Devil Death ¿O no? ¿De verdad? Si Estoy muy contento con eso Estoy demasiado feliz con eso ¿Buena? Es muy grande Y me voy a sacar la cabaña Nada Otra noticia Eh... Hay una portada que hicieron A ver... Es Superman Año 1 Ya... Voy a buscarlo Superman Año 1 A ver... A ver... Esto es tu chat Al ello se escucha bien Háganos saber Que la música está muy fuerte Sí... Eso quisiera saber Para... Ir de lleno con el tema de hoy día Que es un tema muy bueno No... No tengo imágenes de Superman Año 1 No... Bueno... Pero los que quieran Ya está una de las portadas más famosas Iconas de Superman La que sale lanzando el... El... El auto? No... De hecho... Esa portada está hecha por... Dos de los mejores dibujantes... Ilustradores... De la DC Y es un asco Es realmente un asco Y no sé cómo hicieron eso Lo voy a subir Y después voy a dar mi opinión Porque... Porque ahora vamos a ir con el tema Principal Ya... Entonces... Yo tenía noticia Pero se me olvidó Ah... Buena noticia esa Que se te olvide Así que vamos a hacer una... Vamos a dejarte La instrucción ¿Qué tema? ¿Nos tenés preparado hoy día? Malos... No tan malos Aquellos villanos Que nosotros creíamos Que no tenían corazón Resulta que tienen Dos veces más corazón Son como chueques Vamos a hablar de los chueques De los cómics A veces... Tienen más corazón Que muchos superhéroes De... De este mundo O sea... Hasta el día de hoy Yo creo que Superman es un villano Y me lo han vendido como héroes De antonio Y es el héroe Ícono De... De la DC El primer superhéroe es... Vaya Ya... Esto se va a pasar con el primero Perdón... Estaba aclarando mi garganta Ya... ¿Quién es el primero? El primero es Loki ¿Quiénes son esos guapos? ¿Quiénes son toda esta gente que está junto a Loki? Tenemos... Tenemos... Para los más furros Un gatito ahí Un hombre gato Ahí hay un aro a Loki También, también hay un aro a Loki Eso es... Mira está Filipito Loki El del medio Es Filip... Es Filipito... ¿Ese? Es Filipito Loki Jajaja Tenemos como un... Otro... Loki El que está acá arriba Ese es como un Loki Loki Ese es como el original Loki ese Ya bueno ¿Qué pasa con Loki? Es uno de los villanos que muchas veces han enfrentado los Avengers Un dolor de chacero para todos Si Y... Ha manifestado como uno de los grandes villanos en las películas El primer gran villano de las películas del mundo... De Marvel ¿Pero es realmente un villano? Esa es la pregunta Para empezar... Loki es un dios Por ende... La maldad Como la mayoría lo entendería No es correcta Para él son cabezuras Es lo que hace mucho Son bromas a su hermano Como transformarlo en sapo Si Eso... Es un pequeño chiste Ojo que gracias a eso Thor sacó un compañero O... O convocar multiuniverso En... Dentro de la... 616 En la tierra Una pequeña broma también Loki Como su única... Como... Ambición Es... Tomar el trono De su... Papi Odín Para que todo lo vea Porque él lo que quiere es conquistar todos los reinos Pero... Ojo... Conquistarlo No hacerlo como lo han demostrado la mayoría de los vianos Como dictadoras O tiranías Es más que todo como... Unificar los reinos los que buscan Loki También... También se podría tomar así Porque varias veces lo ha... Lo ha dicho Que... Algunos reinos deberían ser destruidos Como los de la tierra Pero los superiores deberían estar unidos Para grandes amenazas Que... Que muchas veces Odín y Thor Nos han escuchado Y han pasado Por ejemplo... Lo que confirmó... Marvel En su universo cinematográfico Es que Loki En Avengers 1 Estaba poseído Por la lanza Si Y si uno... Si uno se fija bien Se nota Porque los ojos tienen una ojera Como de... Verdaderamente que está mal A diferencia de las demás películas en las que aparecen Además... En los cómics lo ha demostrado No es que tenga un particular... Y... Odio con Thor Es más... Viene una envidia Pero igual... Él quiere asomarlo... Echai... A pesar de ser asustado Y todo lo que... Por ejemplo... Lo que... Él dice... Me acuerdo... Porque vi hace muy poco... Thor 1... Que... Él no quería el trono inicialmente Porque él quería ser... Un igual con... Con Thor Solo que en ese tiempo Thor era un... Saco pelota Ya... Ya... Pero digamos... Que es lo que no lo podemos defender Es un villano sí o sí Si Ya... Digamos eso... Pero... Sus contrapartes... De otros universos... Han demostrado que él es un héroe De hecho él es un portador... De las gemas del infinito Un guardián Lo ocupa en su armadura... Y... 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 Él... Viaja por distintos... Parámetros de los... Multimoniosos... Buscando sus iguales... Para protegerlos... Entonces... ¿Se puede decir que Loki... Es un guardián de la galaxia? De hecho fue un guardián de la galaxia... De hecho... Loki... Hace poco... Eh... Llamó a... Llamó a... ¿Cómo se llama? A Wolverine... De la fuerza Fénix... Para hablar con sus Wolverines del pasado... Y defender todos los multiuniversos... Mmm... Entonces... Dentro de todo el... Que ya ha hecho... Un solo Loki... Todos los demás... Han hecho demasiado bien... Así que yo no encuentro que sea un... Viano realmente... Yo igual... Yo concuerdo... Es un dolor de traseros... Así como... Loki... El concepto Loki... No es tan malo... Como... Lo pintan... Es como... El... 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 Es un estilo... Que hace Vroom mas pesada... Tiene mas corazón... Pero te hace Vrooms mas pesada... Eso es... Bien... Sigamos con el siguiente... El siguiente... El siguiente? Que te dé mas suavecito... Aquí... ¿Quién es... Este hombre... De casco... Feísimo? Ese hombre, eh... Elige esa foto en todos casos... Porque el... Porque la cara que él tiene... Bueno... Ahí está con los ojos... Blancos... Pero... El es un nombre bastante normal, el es Galactus, el devorador de planetas, el mero mero, el villano de los cuantos fantásticos, el negrero del pobre Silver Surfer, y muchas veces un villano principal de los Avengers. ¿Ha causado más de un dolor de cabeza a los Avengers? Este personaje no se puede llamar así mismo un genocidio, porque él absorbe mundos completos, esto va más allá del propio genocidio, él acabó millones de vidas. ¿Cómo un ser así que ha acabado con innumerable o infinito seres vivientes, se puede llamar que no es un villano? Llámalo villano, completo. ¿Cómo tú podrías defender a este tipo, con tú como tribunal viviente? Yo como tribunal viviente, lo condeno. Lo condenáis. ¿Ya? No, yo no podría defenderlo así como... Resulta que antes que existiera en el universo, bueno, el universo se creó con el Big Bang, ¿ya? Esta es la versión científica, se creó con el Big Bang. Pero antes ya había un universo, donde vivían los celestiales, donde vivían seres, seres perfectos, el mundo perfecto. Hasta que llegó el Big Bang. El Astus, previó un poco esto, y él quería... él se llamaba Galan, o Galan. Yo lo voy a llamar Galan, para que tenga más... Más caché. Sí, ¿caché? Tenía más onda ahí. Galan, se sube a una nave, junto con cinco amigos, así como... Vivamos la vida al máximo. Fuerza de tripto, vivámosla. Resulta que cuando llega la explosión, la fuerza Fénix, que después vamos a los poderes, envuelve a este ser, y lo pone como en un huevo. Entonces el ser, cuando llega el Big Bang, no muere. Y así como en 31 minutos dicen, que cuando se destruyó este universo, se creó uno e inmediatamente... Él lo vivió. Ya. Él lo vivió en carne y hueso, porque realmente pasa así como en 31 minutos lo explican. Y el tipo vive... vive bueno y vuelve a vivir. El problema, que cuando está en el nuevo universo, dado por el Big Bang, el tipo está hecho de pura energía. Entonces ocupa este horrible letraje, armadura, para mantenerse. Para obtener su energía. Y no destruir todo. Y si él, en algún momento, no se alimenta o no se destabiliza, entonces explotaría, pero es una forma en que se crearía un nuevo Big Bang. Y lo que explican, o lo que él mismo explica, es que él es una fuerza de la naturaleza universal, que está hecha para mantener el equilibrio. Porque hay seres que mantienen la vida, y hay seres que mantienen la muerte. ¿Escucháis? Y él de alguna forma mantiene ese equilibrio. Más que Thanos. Él es una versión de Thanos, pero bien hecha. Claro. ¿Tú puedes decir que un tornado es malo o bueno? No. No. Hay que mirarlo de... Subjetivamente no puedes decir que un tornado en sí es malo o bueno, porque él... pasa. Un maremoto, un estallido de volcán... Y por parte de la naturaleza no se puede llegar a que es bueno o malo. Es lo mismo que pasa con él. Tú no puedes decir que él es bueno, porque ha hecho acciones buenas. Tampoco puedes decir que es malo, porque ha hecho acciones malas. Él es una fuerza natural del universo. Por ende, no es un villano. Aunque tampoco es un superhéroe. No es ni bueno ni malo. Es neutral. Así que, malo o no tan malo, él no caería en ninguna de las casillas. Es nuestra excepción a la regla. Sí. Él sería la excepción a la regla en nuestro ranking, por así decirlo. Bueno, dejemos a nuestro galán descansar y sigamos con otro. ¿Quién tenemos aquí? Uy, la imagen. Ahí sí. Bueno, esta imagen la usa de un cómic que salió hace muy poco, hace como dos años. Gran imagen. Pero el personaje que vamos a hablar es Venom. ¿Qué me puedes contar tú de Venom? Bueno, Venom... Hay que conocer un poco su historia. Es un simbionte que llegó a la tierra. ¿Qué es un simbionte? Los simbiontes son seres vivos que necesitan a alguien para vivir. O sea, llega a la tierra, si no me equivoco, junto al simbionte rojo. ¿Cómo se llama? Llega junto con Spider-Man en Secret Wars. Sí. ¿Se le añade al traje si no me equivoco? Sí. Ahí hay un chiste. ¿Te cuento una anécdota? A ver. Existe un cómic. Bueno, Secret Wars es un cómic. Una serie de cómics en que nos cuenta que... Alguien eligió a muchos superhéroes y a muchos supervillanos. Y lo pusieron en una tierra. Bueno, en un... En un espacio. Para que pelearan entre ellos y llegaran a un consenso. Y bla 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 bla. Y ahí a Spider-Man se le había roto su traje. Y encuentra una máquina que tenía simbionte. Se lo pone. Y se lo lleva después. Eso. Existe una serie de cómics. Llamado Secret... Secret Wars. Ya. Y que nos cuentan que entre todos estos superhéroes se llaman a Deadpool. ¿Cachai? Y Deadpool estuvo en todas las... En todas las misiones. Pero nadie lo recuerda. Porque le borraron a toda la memoria. Pero a Deadpool. Y te cuenta... Que antes que llegara Spider-Man a la máquina. Para reglar su traje. Él llegó primero. Ya. ¿Cachai? Y se prueba el traje. Porque a él también se le rompe su traje. Lo prueba y dice... Oh, que genial. Puedo tener diferentes transformaciones. Y dice, esta forma que habéis visto es fantastic. Se pone un traje así. Un tipo chavestil. Ya. Y prueba incluso la de Spider-Man. ¿Cachai? Pero él se entera de que el simbiente se pega a su cerebro. ¿Cachai? Y se lo saca. Y dice... Me voy a dejar este simbiente aquí. Porque se nota que es un ente pacífico. Y el cielo puede destornar. Y volverlo loco. Voy a hacerle un bien a la gente. Y luego regresa a la máquina y se va. Y después llega Spider-Man. De hecho es verdad. Si los simbiontes son entes pacíficos. Sí, pues. Depende del portador que naturaleza... Que naturaleza... Surja. Y ve por lo... Como chattón, ¿no? Porque eso es como el simbionte está inventado. Porque... Solo el hecho de ponerse los dos segundos le foca la cara. Es que te cuente el Secret Secret World. Es muy bueno ese comentario. Bueno. Bueno. Venom. Lleva como un simbionte. Unido a Spider-Man. Y ahí tiene su alto y bajo. Sus peleas. Se une a Flash. Si no, Yoko. Que... Y ahí... Es cuando Venom deja de ser un ente tan... Agresivo. Malicioso. A ser un... A... Contar una entidad... Que... Tiene la necesidad de proteger a la gente. Porque Flash Thompson... Él es un soldado. ¿Cachai? Entonces... Él siempre quiso ser como Spider-Man. Porque lo admiraba mucho. Lo que sí... Y que mejor forma... Si no tenía un superpoder que una instalera. Lo que sí... Todos los... Desgraciadamente... O por buena suerte... Todos los portadores de Venom... Tienen algo en común. Odio... Hacia... Spider-Man en algún momento. Si... Es que es el tema. Por eso que... Por eso que... Spider-Man en alguna manera. Por eso que en ese momento... Es... Malo entre comillas. Es porque él absorbe mucho la mentalidad del... Del portador. Del portador. ¿Cachai? Entonces... Cuando se pone a Flash Thompson... Que es un tipo que... Mier... Spider-Man... El tipo... El tipo... Eh... Como que el simbionte... Recuerda su naturaleza primaria. Y él hace un ente pasivo. Después si no me equivoco. A esta versión se le llama... Eh... El ente Venom. Porque obviamente... Y él... Lo contara. Ah, sí. A Flash Thompson... Para hacer de... Para hacer como... El experimento. Para unirse con el simbionte. Llega un momento... Que Venom se une a los Guardianes de la Galaxia. Sí. Pero también hay... No me acuerdo si como... Es como Venom. O como... Agente Venom. Es como... Venom. Pero... Después de ser Agente Venom. En un momento... Chieff como que... Ya deja... Venom deja trabajar con Chieff. Y... 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 Y los Guardianes... Habian tenido unas cuantas bajas. Porque hay que recordar que... En Secret War... Eh... Rocket... Y... Groot mueren. O... Eso se cree. De hecho... La gente Venom ahí... Ya no es tan directo. Es como... Más musculosos. Es como... El Venomo original. También... Eh... En el mismo tiempo... Que la roca... O la cosa... Dependiendo de... De que país sean... Se une también a los Guardianes de la Galaxia. De hecho... De hecho... Recuerde... Este es como... Para acordarse... Eh... Venom... O... El Simbiote... Se ha unido a todo lo cual tiene la Galaxia. ¿Eh? De hecho... El Groot... Dice... I am Venom. Cambia... Cambia el discurso por primera vez en su video. Hay un cómic... Que... Que... No sé si es Venom en sí. Pero son los Simbiotes que salen de control. Y... Empiezan a controlar a todos los... Superhéroes. No sé si lo leíste. Si. Y... Y... Eh... Toman prisioneros a Rocket. En un momento. Y es muy chistoso ese Simbiote porque de la nada... Saca armas gigantes. Pero... Ojo... A los Simbiotes no les gusta la mente de Rocket. No... A nadie le gusta. A nadie le gusta. Porque es muy caótica. Ya. Entonces digamos que Venom... Es un ser... Que dependiendo de su portador... Es como es. Porque... Como está Venom... En sí no sería malo. El portador sería malo. Que Venom en sí es bueno... Por su portador que tiene. Está el Simbiote que también viaja a la Tierra. Que es el rojo. Que se une a un psicópata. Carnage. Carnage. Y ese es malo. Malo. Un psicópata. También hay un Venom... Investigamos. No... Para determinar... Uno que es blanco. Que es como la cura. Porque Venom es el virus. Y... Ah... Que se sacrifica. Hay una forma de dragón... Hay un... Está este que es como un vampiro. Es el primer... Es como el... El primer Venom. Fue así decirlo. Si. Ya. Pero eso con Venom. Venom en sí es bueno... Dependiendo del portador. Vamos a sacar esa conclusión. Totalmente. Viene llegando Venom. Venom. ¿Qué viene llegando? Ahí. Tenemos... Un... Un cuadro... Que se mueve. Ah... Que lindo. Te llega a ahogar. Te va a comentar una galleta y que... Es muy bonito. Sigilosamente llegó. Pues ya, puro romper. Ya. Siguiente. Este. Que me gusta esta pregunta. Black Widow. Alguien llamar a la piuda negra no puede ser buena. Exacto. Si es rusa. De pelo rojo. Soy espía. No puedo esperar que sea... La Teresa... De los... De los buenas personas. Es posible. Como... Parte... Black Widow. O sea... Tiene muchos inicios. Pero lo que más se conoce es como Natacha. La rusa... La cual fue criada de niña y... La cual usaron para muchos experimentos. Ella queda como... Una malvada. De hecho, ese... El cheque que ocupa es como de Gatubela. Cuando ella era morada. ¿Cachai? Y usa un antifaz. No lo puse porque es horrible. Pero... Si, es feísimo. Estamos partiendo como del... 1960, cachai. 1970. Y tenemos... A una espía rusa. Que... Le da mucho problema a Iron Mask. A Spider-Man. Y a los Avengers. Hasta que... Hasta que... Hasta que... Hasta que... Llega el amor. Como todos los personajes se enamoran. Y se enamora de... Kokai. Muchos querían chipearlo en las películas. Y esperaban ese momento. Pero... No. Esto es al principio. Es como su primer amor. Esto ya pasó. Cuando ella era joven. Una joven... La cuido. O sea... Si hay una competencia. Entre la viuda negra y Iron Man. De quien se ha acostado con más personas. Hay una pelea. Hay una pelea. Esto está reñida. De hecho ellos ya se han acostado. De hecho. Pero... El primer rol venía haciendo Kokai. Kokai cuando ya se vuelve bueno. En Chill. Cuando fue reclutado por el negrito. Que también fue malo. Y Kokai. Invita a la viuda negra. A unirse a Ochebe. ¿Cachai? Y a deshacerse de su compromiso con los rusos. No hay mucho que decir de este personaje. Porque el personaje ha tenido más revuelo como superheroína. Si. O heroína. No pasó tampoco mucho tiempo siendo... Lo que sí. Lo que sí tuvo. Fue... Ser doble agente. Muchas veces. Pero siempre trabajando con Ochebe. Es el único que puede ponerse este personaje. Y es lo que es el día de hoy. Una cosa a destacar. De que... En... Civil War creo que es. Después que termina Civil War. Ella. Queda para la embarrada. Le falta un brazo y le falta un ojo. Si no me equivoco. Una cosa así es. Y... Y tiene una pelea. Creo... Que es con Tony Stark. En el cual... Le desmantela el traje. En una pelea. Así que en menos de dos segundos. Le saca el traje. Y lo tira... Y lo tira a suelo. Y se transforma en la... En la nueva cara visible de Chill. Porque... Secret War... Muere... Eh... ¿Cómo se llama? Puede. Eh... Nick Fury muere. Y le deja todos sus conditas secretos. Que no son pocos. A Black Widow. Yo hasta donde sé. Eh... Vivo de negra. Ella no trabaja para Chill. De hecho se protira. Y el nuevo director de Chill. Viene siendo... Ok. Ah no. Perdón. Viene siendo... Eh... Soldado del Infierno. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Lo sé. Lo conozco como Winter Soldier. Sí. Yo también lo conozco por eso. Pero ese viene siendo como el nuevo. Ya que Nick Fury de verdad... Digamos que de alguna forma se muere. Porque se vuelve un vigilante. De la tierra. ¿Cachai? Y Natasha anda en la suya nomás, po. Ahí trabajando como doble agente. Como que ya no vuelve a ser buena. Vuelve siendo como neutra. ¿Cachai? Entonces... No hay mucho que decir este personaje. Además que es un personaje muy neutro. Sí. Que si no fuera por Hawkeye... Sería mala. Yo creo que sigue siendo mala. Pero así... Asqueosas. Hawkeye la interesó. Y lo único que digo... Su traje está desde... Los primeros... Las primeras décadas. De los 70. ¿Cuál? Su primer traje es feísimo. O sea... El primero es feo. Pero el segundo... El de... Bueno... O látex. No sé. Estoy muy seguro que... De que está hecho. Digamos. El siguiente. Acertijo. Es malo o menos malo que he visto en la vida. Este personaje... Desde niño... Se vio como una persona... Como un genio. Y él siempre trató de... Eh... Superar a los demás... A través del resto... De forma inteligente. Sofría bullying y todo. Pero siempre lo resolví de esa manera. El tipo llegó a morirse tanto... Que empezó a... Que empezó a... 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 A tomar ciertos planes... Con... Con la mafia. ¿Cachai? Hasta que conoce a Batman. Y como todos los enemigos de Batman... Ahí nacen... Su... 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 Más grandes deseos... Cuando ven a Batman. Si... Su... Su relación amor-odio. Su único fin... Es demostrar que él es más inteligente... Eh... Del mundo. Y la única forma... Es retando... Eh... ¿Cómo decirlo? En cada instante... A Batman. De hecho... Su... Su crimen más grande... Es raptar gente que le importa a Batman... Y ponerle pruebas. Y si Batman está... En la casa... En la teja. Y se acaba todo. Eh... De todo caso... Creo que debe ser uno de los... Villanos... Con el historial directivo... Más... Chanta... De la carrera de los malos. Es... Puro secuestro. Principalmente. Y... Le robamos uno que otro banco. ¿Viste? Él... De hecho... Ahora... Él es un... Detectivo y privado. Detectivo y privado. Mira lo que llegó. Que trabaja para Batman. Batman debe de ser cuando le pasan los casos... Y se dio cuenta de que los casos que le pasaban... Era mucho más gigante... Que desafiarme y moverme. Ah... Y actualmente... Como no le agrada tanto Batman... Porque igual tiene un pequeño odio... Él... Trabaja con Nightwing. ¿Cachai? Él es un... Detectivo y privado. Pero ya... Como Nightwing. Principalmente. Entonces... Este es uno de los villanos... Que podríamos decir... Que realmente... No. Yo... Yo considero personalmente... Que este... No es un villano malo. No. Para mí no es un villano. Es como la versión de Loki. Del mundo DC. Ya, si. Si es que... Te lo compro. Los sillos que han hecho últimamente... Cualquier flotera uno de los cuales... Como de 2005... Más o menos. Eh... Ha cambiado bastante. Es como más irlandesa sus cosas. Si. Si. Oye, paréntesis. Recordar que todos los villanos... Pero Batman... Tienen PHD en algo. Como así. Excepto él. O no. Que todos son doctores. O bueno. Doctores en el sentido de tener título. Si po. Si estoy pensando... Estoy haciendo memoria. Pero no me acuerdo si Misterio tiene un título así... Como cabrón. Como nosotros. Es que depende de... El origen. Porque si no me equivoco... Parte... Eh... Parte siendo... O sea... Yo lo único que te puedo decir... Que... A cierta edad... Fue a la universidad. Pero a una edad así como... 17. Cachai. Si. Es de una de las mentes más brillantes del mundo DC. Si po no. Si no digo lo contrario. Pero me condené desde ahí... Que... En Ciudad Gótica... Todos los villanos tienen... Títulos... 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 Si no me equivoco... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Tenías razón po. Acertijo... Fue a la universidad y toda la cuestión... Pero se aburrió... Si no me equivoco... Hay uno de los... De los... De los mundos... Que es el Steve Jobs... Si... Si... Que el bus hace... Como... Forense... Si no me equivoco... Es la versión de la película... No me equivoco... Si... Yo se que... En el Iron News 52... Al personaje... Lo hicieron como... Un poco más... Como... En el voladizo... Cachai... Y nunca contaban... Si... En qué trabajaba realmente... Casi siempre se cuantaban personas... O... Se cuantaban los que... O... ¿Cachai? Como que lo hicieron más tonto... Pero aún así, el personaje tenía mucho más caché Y nunca voy a olvidar el que tiene un cabrón Nunca Yo soy uno de los que dice que ha sido el mejor acertijo que he visto El papel le viene muy bien No porque la película sea... Ahí no va Hay que descartar que la acertijo... Ahí no va Ahí no va es como tener mucho cariño Si Oye, estoy defendiendo la película solo por el acertijo y esclar Nada más Me acordé de... Mr. Frío de... De Schozenegger De Schozenegger Oh, que mal... Oh, ya Pasa a ver el siguiente, por favor Pasa a ver el siguiente Capitán Oh Oh Hablando de... Hablando... Del frío Que cool tu personaje Es Capitán Frío Oh Capitán Pero ese se llamó Capitán Oye Que cool el personaje Que cool el personaje Oh Que cool el personaje ¿Quien es? Capitán Frío Capitán Frío Capitán Frío biases ¿Snar? Es un ladrón Es un ladrón Viene de una familia de ladrones A ese nivel Solo que Engaña Si no me equivoco el que le hace el traje a A Flash Y se queda con el arma Si Es el de la serie Si Si No está muy lejos En los cómics Leonard es Bueno parte como un niño Que es abusado Por su padre El cual es un estafador Muy estúpido Si Es muy estúpido Y Abusa mucho de Leonard Entonces Para seguir Para no seguir De alguna forma Con el legado de su padre Si se vuelve el ladrón Pero Es una persona muy ¿Cuál es la palabra? Venticulosa Y además Él tiene un código Que es No erir personas Intentar No erir personas Si no es necesario No se hace Exacto Y él tiene un código Y eso es lo que Lo destaca de muchos de los malos Es Códigos En serio Porque casi ninguno Tiene como Sus propias Sus propias reglas Sus propias reglas En el momento de Come Guasón Guasón No sabe lo que es una regla Prácticamente Teóricamente hablando Si transformamos este personaje En D&D Es Eh Malvado o legal Legal malvado Porque si Una idica Ah Puede ser Ahí habría que incutirlo con el director Estoy de acuerdo Jajaja También otra cosa destacar Es un ladrón de guante blanco Hasta a Batman le cuesta pillar A este guante cuando roba De hecho está como uno de los mejores villanos Es el villano principal No principal Disculpa Es uno de los villanos principales De Flash Y también ha sido uno de los más secundarios En la regla corticia Y Y eso No hay mucho que decir Realmente se mofaba mucho de él en los 60 Pero cuando hubo un cambio En su sentido de historia y estructura En su forma de operar Se tuvo más en cuenta Él mató A un Flash Él logró Matar a un Flash ¿Cuántos pueden decir Que han matado a sus nemesis? De los villanos Poco Este es ¿Cómo se llama este personaje? Cold Capitan Cold Capitan Frio Él después Se une a la A la Legend of Tomorrow Para salvar El mundo A ese nivel Entonces Yo este Lo considero bueno Digo Tuvo De hecho cuando él Él cuando mató a un Flash Creo que el tercero Cuando le quitaban la máscara Porque era con varios otros Supervillanos De segunda Él se sintió mal Porque era muy joven Era más joven Que él ¿Cachai? Él dijo Así como Eh Matamos un niño Un niño siempre nos ganaba Y matamos a un niño Y él tiene una A partir de su código De no matar Él dice Jamás Niños Ni mujeres Bajo ningún Bajo ningún medio Y ahí él rompió ese código Por eso ya nunca más intenta matar a Flash Sigue robando y todo ¿Cachai? Y sigue siendo malo Todas sus cosas Yo lo considero Lo hace por sus propios medios Sí Igual no puede ser bueno Pero hace más cosas buenas Sino que en la serie Spoiler Momento spoiler Analizados Voy a hacer un spoiler Spoiler En Legend of Tomorrow Él se sacrifica Para salvar el universo Y a sus compañeros Dejándose morir Así como Dato perturbador Buena serie Recomiendo pocas series del mundo de DC Lo hace Ley nos tomó re buenas Es bastante apegado a los comic El viene siempre como las medusas peor que de él Él es Bueno sin querer Si ¿Qué se? Él hace cosas buenas sin querer Porque Él se va a considerar siempre malvado ¿Cachai? Una persona mala Que por lo menos Que por lo menos Va a tener Tiene Sus códigos Que le permite Vivir con una conciencia limpia A pesar de ser malo Así que puedo decir Que es un Un malo hace dos cosas buenas Sin querer Nada Él es literalmente Un malo No tan malo Perfecto Pero nunca lo haces Exacto Siguiente ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí Aquí El trío de amigas Aquí debajo Ya Voy a hacerla bien rápido Ya Tenemos a Gatubela Tenemos a Gatubela Gatubela Que es la gatora Que nunca está pegándole a robar la gente buena O nunca la está arrastándola Solo roba Pero eso no deja de ser malo Exacto Tenemos a Carly Queen Que si no es Watson Sin querer Siempre se va a poner buen camino Exacto Y casi siempre se vuelve super heroína Casi siempre O una chica traviesa Y Eevee Eevee Boyson Mi favorita Eh Ellos siempre tienen Ellos siempre tienen Ella es como una Prácticamente una genocida Que siempre se arrepienta al final Como está a punto de hacer las cosas No, mejor no Tiene todo listo Los humanos no merecen la pena Viene Batman y Pero Deberías pensarlo Piensa en los gatitos Puro gatito Y se arrepiente Exacto Exacto Y siempre va a ser lo mismo Siempre De hecho En la última película Harley Quinn Le pone una carita Hace como de perrito Esa carita No Como la de grato con botas Ya Y Poison Ivy No voy a matar a nadie No voy a matar la monía No puedo poner esa cara No puedo De verdad Si De hecho El compañero de ella En esa película Es el que termina Casi no la mandaba monía Porque la predicción No se va a brut No se va a twisted No se va a limpiar pero cuando las tres chicas están juntas, solo son chicas que quieren divertirse como la canción de Mada son solo chicas que quieren divertirse de hacer chavesuras de chicas malas, de comida no hay maldad y hay chavesuras y una chavesura muy grave así como la de Loki o de no sé cuáles personas que... chicas que solamente quieren pasarla bien de noche robarse alguna cosita o bromear cosas así yo personalmente creo la tubela es un malo pero que no le hace... que no daña a la gente es un malo porque roba robar es malo es un malo que solo roba Harley Quinn es Venom depende con quien está si es buena o mala porque si no está con el guasón yo encuentro que es buena es más, el guasón la hizo mala y ese es el origen de todas las Harley Quinn si la otra es como una persona muy resentida con la sociedad en sí es que quien le pisa en el pasto ya quiere matar a todos por eso por eso es una persona resentida así como no pisa en el jardín niños molestos es como una vegana máximo pero juntas considero que nunca le van a hacer le van a hacer mal a nadie es que como que cubren sus necesidades esa es la cuestión es como... imagínate si están juntos viene Gabriela se roba un auto da un aprovechado viene Harley Quinn viene Harley Quinn y empieza a celebrar viene alguien le dice algo a Harley Quinn y Poison Ivy ataca a esa persona y siguen en su camino excepto la maldad me lo imagino entrando las 3 en un bar Gatula se roba un vaso alguien se trata de meter con Harley Quinn y Poison le pega uno y se empiezan a agarrar todo a golpe si, eso seria yo coche que eso es pero cuando ellas están juntas que dice eevee es la luz si hoy son eevee es la luz pero su mejor personalidad sale cuando esta con con Harley Quinn si no esta con Harley Quinn es como la tipica loca sensual y que no aporta nada pero con Harley Quinn sale toda la personalidad de la tipa es como te gusta pero te asusta y Gatula es como la que controla a las 2 tipas porque son muy locas juntas es canchera es la canchera del grupo es la loca que no toma y conduce ¿cachai? si soy una semilla en pan literal ya sigamos lo que me gusta mucho es tu esposa ya siguiente uuuh controversial este señor magneto el señor soberano de toda mi vida magneto magneto a ver de magneto tengo muchas cosas que decir y el programa polio está atrás solamente magneto pero a vista del tiempo vamos a ir con el procedimiento Magneto hola nekiri hemos visto que encierra no 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 pero si vamos a destacar si cambian todo el trasfondo de magneto a un personaje mas serio ya no es el enemigo de la humanidad no es el enemigo de la humanidad ya si de todo marco es un personaje con sentimientos y como empezamos empezamos sabiendo que él es un judío sobreviviente del holocausto exacto cuando niño él vivió literalmente no es al revés él odia repudia a los nazis por lo mismo estuvo en un campo de concentración lo que pasa de Anakiri es que él sufrió dos veces un campo de concentración porque lo que le hacen a los lo que le hacen a los mutantes es literalmente un campo de concentración los meten a todos en un lugar y los tratan de ir matando a poco si de hecho Magneto como vivió todo ese tema de los nazis él los odia y cuando él crece y ve que los mutantes están sufriendo o van a sufrir lo mismo porque él cree que así como en la película de Harry Potter él cree que va a pasar de nuevo un holocausto van a vivir el mismo holocausto y él quiere mirarlo Nakiri ahí estás un poco equivocada porque él en sí no quiere exterminar a la humanidad él quiere que los dejen tranquilos porque los humanos persiguen a los mutantes de hecho mucho lo que él hace es transformar los humanos en mutantes él trata de hacer su propia bueno, él trata de hacer su propia tierra él intenta alejar a los mutantes de los humanos porque los humanos son los nazis para él ese es el tema él ve a los humanos como los nazis y que le van a hacer lo mismo y de hecho hay muchos campos de concentración mutantes y es más mira, voy a dar un dato ¿pueden poner el video que mandé? que tiene mala calidad ya ya yo voy ¿pueden ponerlo? ya aquí hay un tema y esto sale en los cómics y hace poco me di cuenta que salía en una animación Magneto Magneto fue rescatado por unos superhéroes ¿y qué superhéroes fue? ahora lo vamos a ver Superman si en cierta forma es que en cierta forma el odio siempre va a llevar a más odio y él en algún momento también se da cuenta de eso que él está haciendo lo que no le gusta de hecho a él una vez le he nombrado los nazis y prácticamente que ha sido re-evental y ahí está re-evental ya no sé voy a proceder al video vamos a poner un minuto de silencio porque salimos en torre y no puedo creer mover un pequeño videito y es muy mala calidad es golpearnos la cosa vamos a poner seriedad al momento ahí ahí video video vivo vivo ¿ya este página? ahí ahí aquí estamos el tema de los nazis ¿y allá quién va? nuestro querido, mejor amigo Capitán América ustedes saben que Capitán América es el mayor icono de de todos los antinazis de la vida en algún momento alguien me preguntó en otro programa si Wolverine había estado con el Capitán América y la respuesta es sí en esta batalla el Capitán América estaba con está con Wolverine y aquí obviamente está liberando de hecho gracias Capitán América existen los sorprendentes de sorprendentes judíos se supone que se supone que el tema de Lore atento oh esto es súper revelador porque en los comics bueno realmente es Wolverine junto con el Capitán América quien salva a un niño que aparentemente en el futuro se convertiría en Magneto así que así que en sí Magneto creció como una figura súper heroica él se consideró un súper héroe realmente o un héroe más bien dicho eh ya lo que dice Nakiri eh no es siempre así en un momento cuando recién se Charles Javier quiere crear por primera vez de los X-Men él es parte de ellos y él es bueno en sí Rachel solo que es como lo que se ve en en la película solo que no lo explican muy bien pero Magneto en sí es bueno él partió siendo muy bueno solo que en ese momento pasó lo mismo que pasó con los nazis empezaron a pescar mutantes y los convirtieron en armas experimentaron con ellos y Magneto se siente como súper atacado bueno estoy viviendo un segundo apocalipsis así como el segundo genocidio de mutantes y él dice eh conversa esto con Charles Javier y le dice bueno está pasando esto que hacemos y Charles dice tenemos que ir hablando con la gente en algún momento se darán cuenta que no somos malos y Charles Javier y Magneto dice ándate a la mierda haré mi propio grupo con juegos de azar y mujerzuelas y ojo quisiera 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 hincapié en esto Charles Javier claro él dice humanos y mutantes podemos vivir en paz los mutantes no tienen que hacer nada pero hacer nada muchas veces es peor que hacer que hacer algo más y que que logró Charles Javier con eso la extinción de los mutantes sí hoy en día en los cómics estamos hablando de que no hay más de 10% de los mutantes que habían antes bueno también está porque los mutantes se fueron al espacio los inhumanos que pasan a ser inhumans es que eso es lo otro y lo que hace Magneto es salvar a muchos de esos mutantes que llegan a ser extinguidos entonces Charles Javier ese es bueno y ese ese es un tema para otro programa sí hay un deberíamos hacer un programa de eso de cuál de los dos es el verdadero villano porque Charles Javier de hecho digamos esto Magneto siempre ha dicho siempre ha tenido eso de que eleva tu potencial saca tu máximo potencial ya ya que Charles Javier dice suprime tu poder porque puedes dañar a los demás de hecho igual toda esta como la faceta violenta de Magneto y todo esto al final es Magneto diciendo ok querían un monstruo les voy a dar un monstruo exacto esa reacción que tiene Magneto ustedes están crucificándonos porque somos malos somos monstruos perfecto eso tienen y además llega un punto en la historia que Magneto tiene su propia isla y mientras no los molesten ellos no hacen nada viven felices pero el tema y de hecho Magneto ha dado su prelazo entonces muchas veces para ayudar a Charles Javier y él cuando Charles Javier nos tuvo él fue el director de los X-Men su mejor momento llegó Charles Javier y él se convirtió en el monstruo que todos querían ver él le dio a la gente lo que querían literalmente como Batman como Batman quiere parecer malo para que la gente y es como Drácula porque es lo que la gente también en ese sentido es como la figura del personaje la cual tachaban de monstruo y él fue como ah ya voy a ser un monstruo claro es un buen agresivo si es verdad ese es el tema yo creo que es un bueno que convirtieron en malo lo empujaron demasiado si la historia que tiene Charles Javier no es como la típica de que mis papás me abusaban de mí y todas las cuestiones no el mundo lo persiguió dos veces este alguien de otra editorial de cómics porque bueno no de otra editorial pero de un mundo que no estamos acostumbrados a hablar en los cómics ahora como es del ADC Ozymandias Ozymandias es un personaje al igual que el asestijo que desde pequeño es un ser demasiado inteligente demasiado es un genio tanto así que el tipo llegó a una conclusión que la mejor forma de sacar potencial humano es llevarse al límite este tipo lleva al límite todo fuerza humana agilidad todo lo que tú en sí este tipo lo tiene al límite casi sobrehumano pero sigue siendo humano si no me equivoco el que cree que las limitaciones no las limitaciones la ética limitó la ciencia de hecho este tipo es tiene una mentalidad hermosa el tipo es un millonario un multimillonario que cuando él es el único heredero de toda la herencia familiar él toma todo el dinero y lo da a la caridad y él sale por el mundo a buscar la verdad sí ojo eso ya es impresionante él empieza como un superhéroe a todo esto sí él llega a un él siempre ha admirado mucho a Caldo Magno pero se da cuenta que Caldo Magno no es nada al lado de su nuevo héroe que es Ramses II habla así como como los indios bueno él cuenta que Ramses II es como lo mejor de Nueva York ¿caché? entonces él trata de imitarlo unificar todas las naciones prácticamente en sí pero como lo hace él tiene un plan ¿caché? no voy a echar más en historia pero este tipo vuelve a tener dinero vendiendo sus figuritas de acción de superhéroes dejámoslo ahí y se hace un millonario pero como en sí él no es tan malo solo que no tomó las mejores decisiones yo sinceramente yo creo que en algún momento tomó la mejor decisión que podía tomar un superhéroe y un villano una vez ¿cuál? y aquí y aquí va su plan maestro él llegó a la conclusión que la humanidad venía con la segunda guerra más más fuerte de todas que es la nuclear para ellos en esa historia es la segunda no es la tercera es la guerra nuclear que iba a acabar con toda la humanidad y él antes él calculó como dos años ¿caché? y él hizo un plan antes él hizo que un extraterrestre esto no es cómic él hace que un extraterrestre acabe con toda una ciudad acabando con millones de vidas ¿caché? mmm y se supone que no no se supone en la película en vez de los extraterrestres usan a Dr. Manhattan si es que la película no es muy buen ejemplo Jonathan porque la película la película no es muy buena es que la película es perfecta en el sentido porque sigue el cómic lo único que cambiaron yo creo que por presupuesto es que vende un extraterrestre gigante y tal pusiesen a Dr. Manhattan pero entonces ya entonces ¿qué pasa? al ver que hubo una amenaza mayor fuera de la tierra todas las naciones deciden tomar paz y acabar con los extraterrestres prepararse para eso entonces hacía hace como una década o o una etapa de paz mundial y el loco el loco el tipo logra la paz mundial y los otros superhéroes no no son superhéroes son como vigilantes o héroes todos los demás héroes se dan cuenta del plan pero ya no pueden hacer nada porque si revelan el plan del tipo va a volver la guerra entonces aquí para esos héroes él es el villano el máximo villano que logró ganar a los héroes y ahí termina voy a bajar un poquito en la kill gracias por avisar entonces yo también he escuchado un poco la música entonces ¿qué tenemos aquí? ¿realmente Ozymandias se logra titular como un villano? si pero la meta que tenía era la de un héroe al fin y al cabo entonces él es el héroe protagonista y el super villano protagonista a la vez por eso es que Watchmen es tan buena historia en un en un one shot por así decirlo o no porque tiene protagonista en las dos fases tiene una evolución de personaje que es muy difícil conseguir en los cómics buenísima entonces entonces digamos que es un bueno que para lograr un bien mayor tuvo que elegir el camino de los malos y al ser de los malos pues tener una buena idea no es tan malo es complicado es como una pequeña rusa pero él lo logra pasamos al siguiente? como dato espera como dato a él le dicen ya ok tu pas va a durar pero no va a durar mucho va a durar décadas y que va a hacer después? mmm porque ya metiste al unienzo en esto no hay nada más de más fuerte que al unienzo y el tipo queda en duda y eso es cómodo ya sigamos siguiente dos y más diez DOOM hay a este otro personaje que podríamos hablar durante horas pero por el tiempo lo vamos a acostar DOOM es un personaje hijo de gitana hechicera y de padre con grandes visiones pues así científicas este personaje desde pequeño empieza a aprender todo el arte de la tecnología o de la ciencia en general y de la hechicería así que tenía lo mejor de ambos puntos ojo que también es un genio prodigio obviamente el tema es que este cabrón este amigo logra entrar a la universidad de hecho lo invitan el tipo ya era como líder de los pero a él lo invitan a entrar a la universidad y ahí conoce a Rick Richards su fiel compañero y amigo y cuando ojo jajaja entonces este tipo Dr. DOOM inventa una máquina para hablar con los muertos ¿ya? o es el Dr. Muerte o Dr. Destino depende en qué país pero es el Dr. Muerte es el Dr. Muerte él hace una máquina para hablar con los muertos pero el Dr. Richard le dice que los cálculos están malos pongo algunas decimales y explota la máquina y se le figura la cara y culpa a Rick Richards de lo y ahí empieza su pantalla como Daco la mole o Ben y así como envidioso saboteó la máquina no es culpa de Rick Richards ni de nadie de la mole y jamás le dijo a alguien eso jamás hasta el diablo yo lo que sé de por qué no es un malo tan malo es porque DOOM pertenece a una organización que es la organización del mundo Marvel donde están las mentes más brillantes que han existido está Tony Stark está Bruce Banner está DOOM está Doctor Strange que más está son los Illuminati si literalmente son los Illuminati no es que se llaman los Illuminati si entonces entonces ellos se dedican a defender al al mundo mediante su inteligencia si no me equivoco de ahí de ese grupo sale la idea de hacer a Ultron si no me equivoco lo digo muy de memoria de hecho si de hecho los Illuminati han tenido la idea de que multiuniversos se está como muriendo y cuando se va a ver la tierra 616 hay que destruir todas las demás tierras ¿cacho? entonces es un malo pero en verdad es bastante buena gente en sí eh a su sentido así como bien rápido Doctor Strange al que ha desfigurado odia a Rory a los Cuatro Fantásticos al Venger y a toda la integración si pero el tipo ojo él tiene su propio país es un país que incluso tiene embajadas en otros países el tipo es un dictador ok perfecto pero es más bien visto como dictador es como un monarca es como es un líder autoritario porque es un líder militar autoritario monarca es un líder es un líder es un líder pero aún así nunca va a tratar mal a su gente porque no podría tener las mejores las mejores cosas y tiene a su pueblo aterrado de hecho de hecho cree que el mundo prácticamente así como dice solo son humanos flojos como dicen aquí él quiere sacar lo mejor del mundo y no solamente el mundo porque no le interesa la tierra le interesa el universo completo él cree que está todo muy desordenado es bastante ambicioso en ese sentido si completo pero llega a perder un poco el ansia de tener poder real cuando a él le curan su rostro cuando él vuelve a tener su rostro normal él se siente en paz y cree que ya tiene que cerrar un ciclo así que él busca el poder pero de una forma tranquila si llega, llega no está apurado por ello de hecho él admira tanto a Tony Stark por su mentalidad y por su ingenio que cuando Tony Stark queda en queda en coma en... ¿en qué fue? Secret War 2 no, no, no no, no es Secret War no, seguro Guerra Civil en Civil War Civil War 2 Tony Stark queda en coma y viene Doom y dice ya yo voy a hacer el nuevo Iron Man eso no sabía y él toma un... él se llama como el infame Iron Man ¿cachai? y hace hace lo mismo que hace es como el superior Spider-Man cuando Doctor Doctor Bus toma el cuerpo de Spider-Man él hace lo mismo solo que de forma más ruda y más eficiente eso no me voy a decir de Doctor Doom porque volviamos a hablar es un tema largo de su tecnología alienígena de su hechicería por los demonios de su tecnología que es mucho mejor que la que tiene Iron Man y su inteligencia en todos los ámbitos posibles pero igual su tecnología es como medio de trampa porque es como ciencia mágica es ciencia mágica de hecho lo que él tiene debajo de lo que parece una ambadura fea es una ambadura mucho mejor que la de Iron Man es más tecnológica ¿cachai? entonces resumen ¿malo no tan malo? es un malo siento malo pero ya no que haces cosas malas como lo digo es como un malo pacífico no creo que sea bueno realmente más que pacífico es un malo pasivo pasivo agresivo es como un malo es como un malo jubilado ¿cachai? como medio bellezo De la vieja escuela He conseguido tantas cosas que los malos no han podido Me gusta Siguiente Chosenegger ¿Por qué molestan a Pauline Bess? Mr. Freeze O Mr. Frío Es un personaje Vamos a hacerlo muy corto con este personaje Es un personaje que no tenía ni piel ni cabeza en Batman Ah, exacto Antes que le dieron Historia Historia Basada en una película animada Doctor Frío Doctor Frío, ojo Mr. Frío Igual es Doctor Sí Tiene un doctorado en ciencias Sí, de hecho sí Sí ¡Sí, se lo tiene! También decirle Doctor Frío Sí, sí, lo tiene, sí, es verdad De hecho él es un científico y todo renombrado y todo Sí Sí Sí, sí, es pura penita y sufrimiento, sí, es verdad Este personaje, todo lo que hace, lo hace por Nora Ahí como dice Porque él era su esposa Que tiene su cerebro congelado, si no, ojo Bajo nuestra enfermedad cardíaca Él decide escribir genial Ojo Este personaje igual, no es un angelito Porque cuando pequeño Él congelaba animales Los metía a frío Sí Los gatitos Sí Él metía en la nieve a los pajaritos ¿Qué pasa? Entonces igual él estaba como medio trastornado Es como un pirómano Pero... Sí, de hielo Criónómano 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 Los críos son... Entonces este personaje lo que hizo Así como todas sus soluciones es congelar a la tipa ¿Por qué está en un traje? Porque él en una pelea Cae Parece que todos los millones Casi todos Caen en una mesa Esta vez en una mesa Lleno de químicos ¿Cachai? Y esos químicos hacen que su piel Y su órgano No aguanten el... El calor Temperaturas arriba de cero... De cero grados No, si tenía serios problemas El tema Que todo lo que él hace Lo hace por su esposa Todo Él necesita robar cierto Como... Es que todo parte Porque Lo que... Las investigaciones que él está haciendo Para salvar a su esposa No son permitidas Entonces ahí empieza a caer En las ilegalidades Lentamente ¿Qué pasa en que van a ir Tiene que robar cierto Cierto ¿Cómo se dice? Pociones no es pociones Pues... ¿Cuál es la palabra? No sé ¿Qué quiere decir? Bueno Tiene que robar ciertas cosas Ciertos Defectos Digamos así Ah, químicos Químicos Sustancias químicas Ciertas sustancias químicas Para reír a su esposa Pero Batman Nunca le deja No No le permite robar De hecho Hay una sola ocasión En donde lo deja Probar la weá Y es en White Night ¿Sabes por qué? Porque Alfred se enferma Y está al borde de la muerte Así que empiezan a trabajar Juntos con la misma tecnología Para poder curar a Alfred Y de paso Poder curar a la esposa De... Oh, qué maricón Eso no lo sabía Nora, cuando revive Se casa con otro tipo No, qué maricón Con el... Con el... Eso no lo sabía Sí, no Se casa con otro tipo Pero igual Después vuelve con él Y trata de arreglar las cosas En fin Este personaje En muchos cómics Está retirado Es un personaje Que trata de ayudar De vez en cuando Con algunos progresos científicos No, es que vaya a hacer algo por alguien No, se mueve por eso Pero si alguien se lo pide Como Batman Hace como... Nuestro producto dijo Él lo va a hacer Porque en cierta forma Se siente en deuda ¿Cachai? Pero nos lleva a una vida feliz Y a una vida deprimida Desde ese tiempo Es un emo Es un emo Es un emo Es súper viejo Sí, po Es que Si no me equivoco Es una vaga por... Como su cuerpo No puede estar En temperatura súper viejo Su cuerpo se mantiene Mucho más que los demás Sí Entonces el vuelo Es súper viejo Es viejísimo Sí En cuanto a el futuro Mister frío Sí, sigue manteniendo poder Por lo menos Mister frío Es del tiempo De los papás De... De Batman De Batman Entonces en resumen Según yo Encuentro que es Una persona normal Impulsada a ser malo Empujada a ser malo Porque lo que él quería Era Salvar a su esposa Y porque lo que... Si yo sentiese Nora Sería un malo Muy malo Sí Pero gracias a su esposa Es un malo No tan malo Solo vente con su esposa Es que al final El cabal se vuelve malo En sí Porque quiere revivir A su esposa Bueno, si no habría llegado La esposa Igual se habría vuelto Meio malo Porque está Meio cagado En la cabeza Desde antes Pero... Y eso te digo Estaba destinado Si Sí Es que él tiene un mal de amor No sé Nada más que decir De nuestro... Frío amigo Frío Frío De hecho son... Así vemos Y así vemos Con nosotros El último El último ¿Quién sería? Otro maldito personaje Que podríamos estar Años hablando Podría ser infinito Esta conversación No, pero mira Vamos a hacerlo súper fácil La fuerza fénix Nace de la siguiente forma El universo En el primer Bin Bang El universo Nace Porque Tiene ansias De nacer Sé que Más o menos Tonto Se entiende Pero se entiende Sí Es como La chispa Del universo Así como Las ganas De vivir El interés De ser creado Por eso El universo Quiso nacer Yo no sabía Que La fénix Forge Era tan antigua Podríamos decir De hecho Es algo A Galactus Sí Yo no sabía Eso La fénix Forge Podríamos decir Que es La cuarta Quinta Fuerza Más poderosa De hecho Cuando el universo Pierde el interés De vivir Va a venir El juicio Del fénix Y va a pagar Todo el universo Y se acabó Y Todos los universo Que existen Porque el fénix Es uno solo En todos los universo Ya pero porque Está en los malos No tan malos Si estamos diciendo Puedes decir Unas cosas buenas De él De eso Lo que pasa Acordémonos Que La primera Aparección De fénix Es Es Cuando Jim Toma Este poder Y se vuelve De cierta manera Como el recipiente De la fénix Forge El enredo Que siempre hay Es que confunde A Dark fénix Como fénix Y por ende Como la fuerza Fénix Como quien Malvada Pero no Lo que pasa Es que fue Como se dice Se puede corromper Se corrompió Al ver Como era la humanidad ¿Cachai? Entonces Siente Y como Dark fénix Tiene esa Pasión Porque eso es La fuerza fénix La pasión del universo Cuando siente Esa pasión Que sentía Los demás Como el amor Y el odio La tipa Se confunde Y decide Como atacar A todos Según como Le corresponde Si no me equivoco Dark fénix Nace Por los recuerdos De Jim Gray Si no me equivoco Si es que Jim Gray Tiene Recuerdos Malos Y recuerdos De odio Y de amor Si po ¿Cachai? Entonces la fuerza Hace ciertas pasiones No le pone nombre Y se confunde ¿Cachai? Y es manipulada Por otras fuerzas externas Si no me equivoco Creo que Magneto También mete mano oscura Por ahí Uy Hay varios Que se meten De hecho El más conocido Debería ser Scott Summer El Cíclope Porque Agarra Y perdón esta expresión Pero es literal Agarra los huevos Del Ferry Y se los deja para él Entonces Él tiene la fuerza Ferry Y él decide Atacar a todos Los Avengers Avengers Y a todos Para que los mutantes Sigan surgiendo Para que los mutantes Puedan gobernar Pues está aburrido Que los mutantes Igual que Magneto ¿Cachai? Entonces Scott Summer Es una persona sin experiencia Así que es de por la embarga Ahora Encillo Yo considero que Phoenix Force Es como un niño pequeño Que uno sabe Que es bueno Que es malo Y fue abrumado Por muchas emociones Que él no sabía Que existían Es que para él Solo existe la pasión Y el de emociones Si hay pasión Es el tema Y de hecho El día El día que no haya Pasión Es para acabar Con el Unioso Como te digo Él es El juicio del Fénix La vida y la muerte Del Unioso Así de simple Cuando el Unioso Ya no tenga interés En sí mismo Se acabó todo Yo en sí No creo que La Fénix Force Fuerza mala Ahora ¿Qué me decís? ¿Qué puedo decir A favor de este personaje? La Fuerza Claro Es una fuerza ¿Vas a ver? Es una entidad Pero Tu recipiente Es la persona malvada En este caso De hecho Actualmente Él es La versión más importante En El Unioso Marvel El nuevo recipiente Es Wolverine ¿Ah sí? Sí Wolverine Es el nuevo Fénix ¿Qué? ¿Qué? Es que son Súper compatibles En el sentido De que En sí No pueden morir Pueden renacer Y morir Bueno Sí Y Wolverine Sí Tiene muy bien Los temas De pasión Lo que es Furia Pero Furia Bien Canalizada Canalizada Gracias Entonces Lo que se está Está viendo Ahora Es Wolverine Tratando De conseguir La Gema El Infinito Para detener Todo el desastre Que están dejando En el Universo Puta No sé Si confiarle Esa responsabilidad A Wolverine Trató De defendernos De Ultron Bueno Trató De defendernos De Ultron Y Thor Thor Ya Le ganó a Vos ¿De verdad? Thor Teniendo todos los poderes De David Teniendo todas las ventajas De Asgard Todo No se la pudo Contra a este personaje Perraga Porque Wolverine Quería acabar con el Universo Porque ya no tenía gracia Pero le hicieron cambiar De idea Y bla 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 Hay que leer el cómic Se lo recomiendo mucho Lo voy a leer Lo voy a leer Por favor Es buenísimo Entonces Ahora todo gira Alrededor de Wolverine Todo Perfecto Todo cae perfecto Incluso Lo voy a llenar La gracia James ¿Por qué me da por un sitio? Este depende De su recipiente Pero Aún así Sin el recipiente No se puede juzgar Porque es una entidad Demasiado grande Es una fuerza ¿Cachai? Es una emoción O una sensación Del Universo Así que no se puede juzgar Una sensación Del Universo Prácticamente Entonces Jonathan No se como Para terminar La Phoenix Force ¿Malo no tan malo? Sí O O bueno no tan bueno O bueno no tan bueno O fuerza muy fuerza Es Todo Pero Todo Pero todo Así No puedo decir Que es bueno o malo Es nada Pero todo Ya Así es la única forma De Exacto Es pasión Claro Eso Es pasión O sobrepasión Eso No puedo decir nada más De ello Y ese fue el último Y ese era el último Lo pasamos aquí Vamos a dejarlo hasta acá chicos Porque ya nos pasamos un poquito De bien Entonces espero Que Vamos a estar diciendo Vamos a traer un poco de todo Ojo Ojo Solamente superos Voy a aprovecharte y preguntarle en vivo ¿A Leon? ¿Ah? ¿Vienes mañana? Ah no sé Eso te lo digo por privado Que me dijiste y media de esa hora Y no lo revisaste ¿Vos? ¿Qué hueá? Inbox Como ahora te pienso hoy día Pero cuidado Que la gente no sepa Es como Me siento mal ¿Qué te pasó la amiga? Inbox ¿Vos excepto Este es la misma? Ya Ahí verán Si estoy o no Bueno gente Lo vemos Bueno Chicos nos despedimos Dejando la interrogativa Si vos estás o no Mañana Y que el tema Próxima semana Esperenlo Vamos a hablar De nuestros queridos Saikis Incluso De la historia de Mar ¿Qué anda por ahí? Y le voy a dar mal Yo creo que tal vez Mencionaremos Algunos guardianes Ahí son varios Y eso pues chicos Bueno Nos estamos despidiendo Y quédense Porque se viene Mucha marcha de atención Si En una media horita más casi Si Se viene Laid de rol Los chicos Tienes que hacer Un relajo Hay que ponerse El combate Hay que relajarse El late de rol O de rol El late de Rocket Digo El late de rol So gente Nos vemos El próximo viernes Chau Chau